hola gente bueno les voy a mostrar cómo trasplanto unos ajíes jalapeños que se me pasó la época ya para que crezcan y bueno los quiero resguardar del frío así que bueno espero que les guste denle like si así me acompañan y suscríbanse a mi canal que me ayudan muchísimo y es totalmente gratis gracias ahora más tarde en el vídeo van a ver a mi ayudanta que mucho no me ayuda pero bueno un beso grande y y y y y y y Bueno, lo prometido, ahí al lado mío está mi ayudante Ella se llama Pepa Así que bueno, espero que les guste No me ayuda mucho, pero bueno, está acompañándome Bueno, mi ayudante sigue observando a ver si hago bien el trabajo No sé si van a alcanzar a ver, pero hay lombrices en mi tierra Así que bueno, eso le favorece a la plantita Bueno, ahora sí, listo Trasplantados los pimientos Ahí está mi ayudante Denle like Que es totalmente gratis Y suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo Como les dije antes Un beso grande y hasta el próximo video Chau chau